Hola que tal mi gente, por aquí sus amigos auténticos junior frente a las cámaras de Pariente Films Vamos a aventar uno de los correditos inéditos, el de Huamuchi, el panseñor 58 Claro que si compadre, y esto que dice más o menos, así compadre El estado de Dorando, donde nació ese muchacho, comandando allá en la sierra El puente andamos cuidando, para los que tengan duda, somos gente de Alejandro El ranchito del Huamuchi, es donde fue su nascencia Ahí junto, con sus hermanos, trabajaron bien la tierra, noventa y uno lo sabe Doce y Felipe recuerda Mi familia es lo primero, mis hijos, también mis padres, con ellos lo tengo todo Me dan fuerzas pa' chambiarle, ellos son mi fortaleza, son mi tesoro más grande Música Música Trabajando siempre duro, logre salir adelante, ayudando a la gente Ahí es donde está la clave, si ayuda se va muy bien, si no ayuda ya lo sabe Música Formamos un buen equipo, traigo más de cien muchachos Patrullando por la sierra, patrullando por la sierra Sacate, también peleando, traigo buenos guerrilleros Y no intenten comprobarlo Música El baluarte hasta la mancha, donde sabemos andar Siempre cuidando a la gente, siempre cuidando a la gente Los ranchos no mentirán, gracias a cincuenta y ocho La cosa tranquila está Música Somos gente con la gente, y hay amistades sinceras Mi mano para el amigo, por mi humildad me respetan Por las buenas, buen amigo, por las malas ni se metan Música 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 Música